No miento si te digo que soy un mendigo Que son tus besos mi pan Y que tu piel es mi abrigo Y que es difícil creer Que hoy te marcha el mujer Y que lo nuestro fue un juego nada más No miento si te digo que es profunda la herida Y me desangro al saber que todo fue una mentira A mi llegaste una vez, dijiste mi amor tan fe Y hoy no se como lo puedas negar No miento si te digo que de ti me despido Que te deseo lo mejor Y no sea cruel el castigo por tirar mi querer Para ofrecerle tu piel A quienes de amor jamás te hablarán Pero tarde o temprano la vida será Quien te diga si algo debes pagar De mi parte solo diré Que fui sincera y nunca hablé por hablar Y es que no miento, no Yo no miento Tampoco si te digo a ti hermosa niña Y alguien vendrá y con palabras de amor Entrar en tu pensamiento, entrar en tu corazón Y entre caricias y besos despertar en tu cuerpo Por la más dulce e incurable adicción Y un suspiro saldrá con solo escuchar su voz De su nombre harás una sagrada oración Que rezarás antes de dormir Y al ver el sol pensando en él no dirás gracias a Dios Y te da a ver que se muere por ti Y que no existe más nadie que le haga feliz Y si por esas cosas que tiene la bella vida Un día descubres que todo, todo Fue una vil mentira Y si por esas cosas que tiene la justa y bella vida Un día descubres que todo, todo Fue una vil mentira Te acordarás de mí De lo que dije hoy aquí Sentirás como duele Que alguien contigo juegue Que una herida de muerte Descubrir que te mientes Y lo tuyo es verdadero amor Y no podrás dormir De la maldad y sufrir De lo claro de verte Creyendo enloquecerte Y al maldito destino Culparás de tu suerte Olvidando que hiciste algo peor Porque tarde o temprano La vida perdida Triste y solo un día te ha de encontrar Y en ese instante sabrás bien Y en ese instante sabrás bien Yo no miento Con esto me despido De tierna esta niña O la verdadero ¿Verdad? No miento